Bueno, y aquí está en la preparación el pescado, el pez de espada, que va a ser el gran protagonista de esta cocina, que es el pastel de chucho green, que vamos a trabajar con Merfren, nuestra amiga, y vamos a tener aquí, miren los ingredientes. El plátano sancuchado. El plátano sancuchado. Estos son los aliños para hacer el reor del guiso. Exacto. Y hasta los momentos. Y esta es? Batata. Unas batatas para hacer unos chips. Unos chips al horno de batata, mi amor. Esto es lo máximo para nosotros. Y esto va a llevar? La preparación del laulado. Del laulado. Ay, miren qué rico esta belleza. Bueno, ya vamos a esta cocina. Aquí vamos. Porque esta receta es suya nada más. Además creación de cacao 7 original. Es el pastel de chucho, bueno, versión green. O versión de cocina como yo llamo hoy en la cocina de Samuel Díaz. El pastel de chucho es original del maestro Rubén Santiago. La de margarita, claro. Esta versión es distinta, es una versión green. Pero bueno, no complace además poder haber hecho también la versión cacao 7. El pastel de chucho es considerado un mangar. Un mangar y es como un plato gourmet dentro de la comida venezolana. Yo creo que porque mezcla justamente los sabores que más nos gustan. Ese sabor saladito, el pescadito, el dulce, el plátano, el queso gratinado. Entonces te podrás imaginar en algunos casos hasta le agregan papelón al plátano. Y eso le da pues ese dulce salado que a los venezolanos nos encanta. Nuestra memoria gustativa tiene eso grabado en nuestro ADN. Entonces cuando lo probamos. De hecho la cocina de Antuana, ese inicio. Es de esa combinación de sabores mediterráneos, venezolanos, nuestros autóctonos. Y este originalmente se hace con pescado de raya. Nosotros lo estamos haciendo hoy con pez de espada. Que nos obsequió además la gran, bueno, la idea de que esto es Caracas Fish Choroní. Sí, y así es. Y María, cacao 7, María es cacao. María amada. Esta, bueno, ya sé un guiso espectacular de este pescado. Ya creo que hemos traído. Gracias, ya estábamos viendo cómo se va preparando el guiso. Ve comentando, yo estoy colocando en pantalla todos los ingredientes para que lo puedan hacer con nosotras. Pero comenta todos los ingredientes básicos que lleva. Sí, el variante que va a tener es que va a llevar pescado en vez de ajil, por supuesto en vez de raya es pez de espada. En vez de las tajadas fritas es plátano horneado y luego triturado. Sí, sacochado horneado lo pueden hacer. Bien maduro, por favor, bien maduro para que de verdad lo puedan triturar como está acá. Así es, y le den como el sabor de masa. Y lleva una valuté de pescado que se hace a base del caldo de pescado. Es parecido a una bechamel, pero en vez de usar agua se usa el caldo de pescado como tal. En vez de usar trigo nosotros porque somos libres de gluten usamos. Es maicén, es maicén. Entonces. La maicén americana que además es la noción más importante de los venezolanos para los celíacos de Venezuela. Claro. Y en vez del queso amarillo. En vez del queso amarillo estamos usando una mozarela de búfala. Baja y glasas. Que es deliciosa y además gratina bastante. Y ahora, ¿cómo mezclamos todo esto? Vamos a colocar un poquito de... Estamos usando una bandeja tamaño como para dos raciones. Como además se lleva el delivery de que acabo cero y como se entregan las comidas para llevar hoy en día. Que ya es una realidad que comenzó el 2020, ¿no? Y continúa con nosotros. La veluté. Entonces, ¿qué llevamos? Mechamel. La veluté. Después la veluté. La veluté. ¿Qué es esto? Este es. La veluté. El plátano. El plátano. Que aquí tenemos que también ser equilibrados para no exagerar con la cantidad. Que no sea una capa muy gruesa, ¿verdad? Una capa muy gruesa, sino que se le puede asertir... Esto es un gran carbohidrato. Además, ideal para deportistas. Así es. Pero mantengan, dependiendo de la hora, sus niveles ahí. Y que lleve como el equilibrio entre este dulce que le aporta el plátano y el saladito del pescado del mar Caribe. Que, bueno, evidentemente, es parte de nuestras raíces. La tradición, por cierto, ¿la pueden hacer después? Es que... Pescado, perdón, con carnes blancas o con cualquier tipo de pescado. Así es. El pastel del plátano siempre, pues, ha existido. Ya se ha adoptado mucho. Acá con carne, lo hacen con pollito o en el caso nuestro, sí, de verdad, lo hacemos tradicionalmente con pescado. Y como sabemos, además el pescado es un aliado perfecto para la salud. Ayuda a bajar el colesterol, mantiene el corazoncito sano. Bueno, sin duda alguna es ideal si usted quiere bajar de peso o está en una alimentación sana para mantener su peso. Recuerde que no es hacer dieta, hacer dieta es doloroso. Ay, sí. Comer es un placer. Así es. Y es un placer de consentir a la familia porque lo que queremos es un saber vivir para que seamos una familia saludable todos. Total, así es. Y que además nuestra gente conozca las raíces porque es importante para nosotros. La nuestra es la que no es nuestra. Así es. Se fusione. Incorpore a nuestras tradiciones que son tan únicas. Pero no es verdad. No entrochamos, conozcan estos sabores y nosotros luchamos mucho por eso, que nuestros hijos entiendan. Ajá, pero ¿qué es lo que es lo que es? Y volvemos, ¿no? Capa otra vez, capa otra vez. Y después, ¿cuánto tiempo al horno? Aproximadamente 30 minutos. ¿Hasta qué gratine? ¿Cuánto temperatura? ¿Cuánto le ponemos? ¿180? ¿200? Sí, una de 180. Depende del horno. Así es. En el caso de manejar, hay un equilibrio, ¿no? Sí, entonces esta es una capita que la tenemos que extender para que no sea tan... Bueno, ahora ya mezclamos varias capas entre plátano, el guiso rico con el pescado de pez espada, el queso, bueno, por supuesto, la base que era la mechamel, que no es mechamel, sino... Y ahora que vamos, María, ¿dónde vamos? A Lorna. A Lorna. ¡Ay, Enrique, ven! ¿Cuánto tiempo dijimos? 130. El preferido de Enrique, mire, si se lo hacen a su marido, a su pareja, a sus hijos, hacemos una familia saludable, a ti te encanta, ¿no? Es lo mejor. Es lo mejor. ¿Por qué? Aparte es muy sabroso por el queso, el queso que tiene es un queso bajo en grasa, que es demasiado rico, lleva por arriba un toque de aceite de oliva y pimienta, que lo hace cuando gratine el sabor estupendo. Y para los deportistas como tú, muy como esta familia. Tiene la proteína del pisillo de pescado, tiene el carbohidrato del plátano, tiene el dulce y te da la energía suficiente para el próximo día. Y es sabroso, es comer rico. Oye, porque comer es un placer. Tienen que probarlo, tienen que ser rico. Y yo agarré y nosotros preparamos hoy la ensalada del otro día que les mostré, en nuestras entregas de servicio, la volvimos a hacer porque yo quedé emocionada con esta ensalada afrodisíaca para acompañar el pastel de chucho total green, ¿no? Sí. Y luego estamos haciendo también estas hojuelas de batata horneadas, tienen un poquito de aceite de coco y sal, porque va a acompañar el carpaccio de laulao, que ahora vamos a hacer también. Mira, tal es el secreto de cómo hacer esto en casa. Sí, es buen rebanar las batatas de este color es ideal, la amarilla muy delgadita. Pero cuando está cruda o cuando está ya cocinada. No, no, cruda. Cruda. Ok, entonces le colocas aceite de coco porque le da un sabor bien rico. Tienes razón. Lo untas un poco y sal marina y al horno. Y al horno. Y al horno hasta que agarre el dorado y el crujiente que es lo rico. Y eso acompaña toda esta comida y miren qué manjar sin remordimientos además. Así, totalmente green. Y para acompañarlo en estos días festivos que vienen, nada como una copa de vino. Una copita de vino blanca. Salud. Salud y buen provecho. Esto es Salud al Día.